¿Qué es la bioenergética? Bueno, la bioenergética es un abordaje psicocorporal que toma a la persona como una integridad y trabaja, a diferencia de las terapias tradicionales, desde el cuerpo, abarcando a toda la persona. Básicamente lo que mira es lo que llama la estructura de carácter de la persona, que es ese conjunto de conductas que fuimos todos adoptando desde algún momento muy primario, como de un modo defensivo en general frente a cosas de la vida, y esas conductas se han ido fijando. Entonces, en lugar de responder creativamente con lo que pasa en el momento, uno tiene un montón de hábitos desde los cuales responde como patrones y para la bioenergética esos hábitos están sostenidos en el cuerpo por tensiones musculares crónicas. Bueno, las prácticas básicamente son movimientos, trabajos respiratorios, trabajos expresivos. Lo primero es como bajar a habitar todo el cuerpo, bajar, llegar hasta los pies, enraizarnos, abrir toda la parte baja del cuerpo y contactar con una vitalidad más auténtica. Empezamos por eso. Y después vamos haciendo distintos ejercicios y posturas que proponen hacer contacto con esos lugares que están limitados, que están cerrados. Y empezar a abrir para que el cuerpo recurra a su propia inteligencia y vaya encontrando un pulso. Desde la célula, todo lo que es cuerpo tiene una respiración y tiene un pulso. Ese pulso que de repente queda fijado en una contracción de miedo o queda fijado en una expansión de euforia. Y el tema es la fijación. No es que está ni bien ni mal una cosa a la otra, sino cómo podemos ir fluyendo de una cosa a la otra. Uno puede darse cuenta de repente que tiene como mucha tensión ocular, después va a la boca. Entonces, todas esas zonas llevan la memoria del recorrido que cada uno hizo. Es un patrón muscular que está sostenido de un modo inconsciente todo el tiempo. Entonces, la primera posibilidad es salir de la fijación, experimentarlo de otra manera. Y uno se da cuenta. Ah, puedo estar así, puedo estar así. Y después empezar a darse cuenta qué es lo que hace que me ponga así. Y cuánto puedo tolerar estar así. Bueno, y ahí uno va explorando. Es un trabajo de autoexploración para la persona. Toda nuestra experiencia es a través del cuerpo. No hay otra posibilidad de experimentar nada. O sea, es una terapia integral desde un abordaje corporal.